Vale, sí, poco a poco, no sé, se me ha estado formando un problema con la nueva generación de Pokémon en sí misma Y poco a poco lo he ido reprimiendo, desde que, no sé, Pokémon, Alola, Ultra DLC, Ultra forma de quitar el dinero a los consumidores No sé si ese chiste ya existe, pero bueno En sí, metámonos en esto, la nueva generación Para mí la nueva generación de Pokémon está un poco mal del cerebro Ya que desde, no sé, las mega evoluciones vamos a caer en eso Mira, es decir, las mega evoluciones Cada una en sí me parecía algo brutal Sí, sé que es muy extraño que cada Pokémon tenga una mega evolución No cada Pokémon, un cierto grupo de Pokémon tienen una mega evolución Y eso era espectacular porque dependía no solamente del Pokémon Dependía del entrenador, dependía de cada quien Dependía de lo que ese entrenador podía llegar a transmitir O las cosas que ese entrenador sentía por su Pokémon Todo ese tipo de variantes eran importantes al momento de entrenar a tu Pokémon Entonces, eso estaba bien Sí, que luego el juego no te permitía esa acción y todo lo demás Pero ahí estaba el contexto Eres el protagonista Es obvio que vas a usar esa habilidad Es obvio Sin importar nada Pero en sí, pues, era eso Que cada entrenador tuviera que tener una conexión con su Pokémon específicamente Para poder despertar este poder único y nuevo de cada persona Eso Un poco esto estaba Me fascinaba Era brutal Porque las mega evoluciones se pedían, no sé qué Llegó hasta un remake Y ya está Ahí murió Y se acabó Luego vienen Los Pokémon y sus movimientos Z Si, más o menos Creo que existían las mega evoluciones Incluso en la lora Creo Bueno, no me equivoco Me podría equivocar Existen un poco la mitad de los Pokémon No sé qué Y tal, no sé cuánto Pero había movimientos que beneficiaban Eso O sea, estaba bien Porque Tú vas a tener un ataque súper brutal Que podías tener Un ataque que a lo mejor curase todos tus Pokémon O tenías a lo mejor un ataque que no te hacía nada Pero existían Logos cristales Específicamente para cada Pokémon Que si, dependiendo de la forma en la que se utilizase Estos le daban un beneficio a tu Pokémon Claro Esto tomando en cuenta Que Como vimos en gran parte del juego Ya existían Y que a lo mejor No se explota Ni se dice nada de ello Sino que simplemente están allí Y no podemos quejarnos En el resto es mi problema Porque incluso hay una escena En el propio videojuego Donde tú te ves Cristales Z Tirados en un baúl Sin hacer nada Y es ese aspecto ¿Por qué tienes estos cristales Pokémon? Aquí sin más Cuando en teoría deberían ser un artículo difícil de conseguir Y por qué esto no ha llegado al otro lado del charco La mega evolución Tenía esa gracia Tenía ese aspecto y esa gracia De que La mega evolución En distintos tipos de Pokémon Y se seguía investigando Se seguía averiguando más No cada entrenador Tenía una mega evolución Super espectacular No Creo Pero en sí La mega evolución Tenía ese aspecto De que era Cada cosa diferente Y Luego llegan los cristales Z Y es como ¿Por qué esto no existe en otros lugares del mundo? Ah es cierto Son cosas distintas Y sí También tenía los ultraentes Que los ultraentes Era algo muy bonito Algo muy bueno Que a lo mejor Se pudo haber llegado a explotar Pero no pasamos a simplemente Vivir en un mundo espejo Que averiguamos ciertas cosas Y tú tienes que ir al anime Para averiguar todo de un completo Y eso No estaba bien Porque era como Los cristales Z Ultraente Tanta cosa Que al final La tipax Fuese absorbida Y no se hiciese nada Were I annoyed Man Y luego tenías lo de Necrozma Aquí venimos con Ultra DLC Ultra forma de quitarle dinero A tus consumidores Teníamos a Necrozma Versión final Que lo siento Yo me imaginaba en la versión final Un monstruaco Super bestia Super gigantesco Todo lo demás Y no lo era Llegaba aquí Necrozma Y era un dragón Que estaba así parado Haciendo el pino Diciendo Ole Soy yo Parecía una figura de Fortnite Lo siento Y por eso no me gustaba Yo me imaginaba Un dragonzazo brutal Que tenía no se que Que tenía no se cual Y luego no Es un bichito que está ahí parado Sin hacer nada Ok Venimos ahora A la giganta Max Las giganta Max Son En sí misma Algo que no sé Cómo clasificar Obviamente Son una apelación A los propios fans Ya que En gran parte La gran mayoría De Pokémon Con variaciones De Mega De giganta Max Son Pokémon De primera generación Mientras que No es así Son Deberían ser Cualquier otro tipo De Pokémon O Un número específico De Pokémon Pero la gran mayoría De ellos son De la primera generación Ni siquiera son como por ejemplo La Mega Evolución Que que se yo Pudieron haber aprovechado Lo que la gente pedía O la que la gente pedía Que fuesen Que tuvieran Mega Evolución Y metieran los Giganta Max Y hubiese quedado Completamente Pasadísimo Pero no Luego tuvimos que tener El DLC Para obtener Las nuevas versiones Giganta Max De la primera generación Y es como porque Lo único bonito De la primera generación Era Urchifu Y es como Mmmmm Pero bueno Sigamos con el Giganta Max El Giganta Max Ni me gusta Ni me cae mal Es simplemente El aspecto De que tenga Ese tema De la primera generación Que en si misma Estoy viendo Un bichote Del tamaño De un titán Y que no me quiero imaginar El poder De un Pokémon Legendario Obtener esto Pero así No es como Si Cualquier tipo De Pokémon Es el que necesita Específicamente Para tener esto Sino Tu puedes darle La energía Giganta Max A cualquier otro Pokémon Aunque no va a tener La misma cantidad De energía Como otra Pero igualmente Va a crecer Y va a ser más fuerte De cualquier otro Pokémon Que tengas en competitivo Y es como ¿Cuál es la gracia entonces? ¿Cuál es la gracia? Si cada Pokémon Puede tener Una forma gigantesca Y luego Si acaso Tengo un Pokémon Con una Giganta Max Especial Y puedo pasármela E spamiendo Cada X tiempo En la Giganta Max Es como ¿Cuál es la gracia? Tu usabas antes El movimiento Z Y lo podías usar Una vez Si acaso Luego tenías La Mega Evolución Y la usabas Una vez En un combate Y ya está La podías usar Con un Pokémon solamente Y era como Entonces ¿Cuál es el sentido Del Giganta Max Si puedo hacer crecer A cada Pokémon Que tengo? Entonces ahí es como Cuando me llega Es mi problema Los DLCs Tampoco me han ayudado O sea Es una Sigue ganando Los antiguos Es como Pokémon no se olvida De sus raíces Creo que ese es El gran fallo De Pokémon actualmente Y es que no está Viniendo Buscando sus raíces Como harían Cualquier tipo O de persona No Muy bien Porque el brazo Igual me parece Y creo En mi opinión Es así Que es uno De los más frutales De Leños de Zelda Porque aprovecha Todo lo que ya conocimos Y lo mezcla En un mundo abierto Y bonito Este no Este es como Más de su Estamos aquí Una de nuestras Características Más grandes Incluso se está floja Porque Es eso O sea Tenemos una característica Que simplemente En comparación De la Mega Evolución Espero un episodio De animes De Pokémon Y donde me la comparan Y como fue Con Movimiento Z Y si no me la comparan Me voy a emputar mucho Es como Tenemos este aspecto Que fácilmente Podemos desarrollar Explorar Y hacer crecer De la mejor manera posible Y no lo tenemos No lo estamos sacando No lo estamos haciendo nada Como Y que los siguientes Pokémon Con la Gigantamax El único que vale la pena Mencionar Ser Urchifu Un Pokémon Semi-legendario Porque no es Un legendario Semi-legendario Que en sí Es una única forma Legendaria La Gigantamax Es como Esto no me cuadra Lo siento Game Freaks Pokémon No me sirve Incluso Los DLCs Me parecen Que son más fáciles Ni hay Ni hay ningún reto O sea Es como Ya lo dijo Una persona Hace mucho tiempo Puedo fácilmente Agarrar todos mis Pokémon Que tengo A nivel 100 Y a farmeo Desde antes Ya así hace que me libera Es una característica Que debería estar Al principio De Pokémon Y ahora Puedo fácilmente Cepillarme A cada persona No me dices Ni un letrero De que Oye Y que tal si agarras A un solo De tus Pokémon Que sea fuerte Y te metes En una nueva aventura Porque Wichichifu Prácticamente te lo dan En la mitad De toda la aventura Del DLC Y tampoco Tiene mucha gracia Y es como ¿Por qué? Entonces Porque o sea Los primeros Pokémon Que te enfrentan Son basura Digamos que un entrenador A lo mejor Se agarró Sus Pokémon Más fuertes El juego Por lo menos Debería nivelarte Si te agarras A tus Pokémon Más fuertes Y te quiero un reto De verdad Nivelarte Con el nivel Que debería haber Y decir Oye Te vas a enfrentar A un No sé Con el primero A un Slow Pero puedes hacer Un Slowking Un no sé qué Y aquí te enfrentas Tú a ellos No El juego te agarra Y que te llevaste A tu Pokémon Nivel 100 Y tú no sé qué Pues te enfrentas A tu primer combate Y son niveles 16 y 17 Y es como Tampoco si me llevaste A agarrar cualquier otro Pokémon Me vendría a hacer esto Y ni siquiera eso Porque Te meten 5 minutos expuesta En un objeto Que te multiplica Que te multiplica El tema de ganancia De experiencia Y es como ¿Dónde está el reto aquí? O sea Como La gracia Yo siempre he dicho De Pokémon Es El levelear El conseguir tus niveles El formarte un equipo No voy a decir que no Que a lo mejor Si me pudiese jugar Este juego más De manera intensa Disfrutaría totalmente Pero disfrutaría De la misma manera Jugando un Hack Room No estoy bromeando Me divertiría De la misma manera Jugando un juego a Rock O metiéndome Pokémon Con Pixelmon Próximamente Pero es eso Y los fans Aplaudieron Y se le da rumor Más de lo que yo pensaba Yo lo digo Mi parte favorita Es cuando te dan un archifu El conseguirlo Y conseguir las demás versiones Pero es que del resto No tiene otra gracia Y el fandom Agradó Esto Las nuevas Gigantamax El nuevo esto Agradecieron Un DLC Cuando yo creo Que la gente Normal Estamos odiando El DLC Y al mismo tiempo Amándolo What? What? Te metieron Una segunda Semiregión Sin ser una segunda Semiregión What? Please En conclusión Llevo cargando Esta Cosa De decirme Oye Que tal Pokémon Y yo como No opino nada De Pokémon Y es como Voy a ver otra vez A Pokémon Ya que no sé Tipo He cargado con Pokémon Y me gusta Pokémon Y quiero hacer una cosita Con Pokémon Que a ver cuando lo saco Y así poco a poco Voy sacando otras cosas Pero bueno Ya sin Más y sin Distenderme De verdad Muchas gracias Si apoyéis estos videos El tanto Al de Urchifu Como este Fueron de los primeros Al de Urchifu Tuvo más o menos Un apoyo Aunque puse una miniatura Y un poco Que no voy a hacer Esta en la miniatura Voy a poner una miniatura épica Una miniatura así Super épica De Urchifu Pero después De repente me dije Voy a tardar una hora Voy a hacer esta miniatura De Urchifu Vamos a hacer algo distinto Vamos a aprender A los Pokéfilikos Y metí esa skin Que ojo Tardaron nada Para hacer Ruler 34 A ese pobre Pokémon A ver Creo que hay otro fallo En Pokémon Pero bueno Ya sin más De verdad Muchas gracias a todos Por seguir aquí Nos vemos en el siguiente Trangón más contenido de Pokémon A ver que más se me ocurre Y por siempre lo diré Las mega evoluciones Son lo mejor Chains Mind Mind Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!